Bueno, realmente un circuito, como bien citábamos recién, a partir de lo que es el Reman, un circuito virtuoso en líneas generales, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidas a nuestro centro industrial Juan Manuel Fangio, acá en la localidad de Rey del Pino. La verdad que un día muy especial para nosotros en este contexto, en un solo día, tener tres anuncios y tres novedades, la verdad que es excelente y nos pone muy contentos. Bueno, por un lado, a ver, estamos presentando todo lo que es nuestra línea de Achelo. Hace dos años ya habíamos empezado la producción nacional de los Achelo, tanto 815 como 1016, en nuestra fábrica de Rey del Pino. Hoy estamos empezando todo lo que es producción nacional de los modelos automatizados, con cajas automatizadas. Esto hasta ahora lo traíamos de la planta de Brasil. Se tomó la decisión de empezar a fabricarlo acá en nuestra planta argentina. Así que es una excelente noticia para estar más cerca de los transportistas. Los transportistas específicos que hacen este transporte urbano. La verdad que sumar todas estas cosas a estos clientes es muy bueno. Otra de las novedades, obviamente, es la incorporación de motores Euro 5 a todo lo que es la paleta de productos de motores y cajas remanufacturadas, que también se hace en nuestra planta de Vierre y Ventino. Y la tercera novedad es una novedad muy esperada por todos los clientes, es una novedad para el segmento de semipesados. Es el lanzamiento del camión Ateo 1729 con caja automatizada. La verdad que acá tenemos varias novedades. Por un lado, nosotros en lo que es semipesados veníamos ofreciendo el Ateo 1726 con un motor de 260 caballos. Nos ampliamos un poco, incrementamos la potencia de estos vehículos a 290 caballos. Y además incorporamos una caja automatizada de 12 marchas. Con lo cual, esto se traduce en un montón de cosas porque, por un lado, es mayor seguridad para el chofer que ya puede estar mucho más concentrado en el camino y no tanto pensando en los cambios. Y, por otro lado, también baja el costo de mantenimiento del vehículo. Así que la verdad que es una muy buena noticia y la verdad que ya sabemos que es muy bien aceptada porque mismo los clientes estaban esperando un camión así. Así que muy contentos por todos estos anuncios que tenemos el día de hoy. Bueno, en ese punto, precisamente, primero destacar que es un gran desafío, entendemos, para ustedes como empresa. Y también es interesante estar tan atento a la demanda del cliente, ¿no?, al transportista. Sí, la verdad que nosotros constantemente estamos teniendo el feedback con los transportistas. Tenemos todo el tiempo reuniones con ellos, obviamente por cuestiones lógicas. Y siempre tratamos un poco de escuchar qué es lo que necesitan. Si en algún segmento o en algo hay alguna necesidad insatisfecha, si quieren hacer algún cambio o algo. Y siempre trabajamos tratando y analizando cuál es la mejor paleta de productos que podemos ofrecer. Lo hicimos hace un tiempo ya incorporando las cajas automatizadas en estos segmentos. Y, bueno, también en lo que es semi-pesados venían transmitiéndonos eso. Así que tratamos de actuar lo más rápido posible. Y siempre ofrecer el mejor producto para el cliente. Bueno, arrancar un 2021 es más que bien. Sí, la verdad que sí. En términos de mercado, un poco el año pasado fue un poco difícil en términos de volumen, ¿no? Digamos, el año pasado lo que fue el 2020 fue un mercado total de camiones de 9.600 unidades presentadas. Si lo analizamos con lo que debería ser el mercado de camiones por un recambio lógico en Argentina, deberíamos estar en 20.000 unidades. El promedio de los últimos 10 años da 16.000, 17.000 unidades. Entonces, haber patentado 9.600 en el mercado total de camiones fue muy poco. Pero a pesar de eso, la verdad que para nosotros fue un año bueno porque ganamos casi 4 puntos de share. Terminamos nuevamente liderando el mercado total de camiones. Si pensamos en el 2021, obviamente arrancamos con todas estas novedades. Pero también arrancamos con una planificación de que el mercado va a crecer más o menos 30%, con lo cual estará alrededor de las 12.000 unidades patentadas. Y bueno, incorporando siempre novedades para seguir creciendo y para seguir ganando un poco más de share y seguir atendiendo a todos nuestros clientes. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.